Desde San Juan, Puerto Rico, damas y caballeros, ahora con ustedes, El Tocatón con Estefano. ¿Y nada más con quién? Con Estefano. ¿Quién va a hacer la mejor sección? Bueno, ahí está, rápido, ponme el e-mail para los que te quieran anunciar aquí en la sección número uno, la más vista desde el programa Lucha Libre. Lo pueden hacer escribiéndome aquí o una cartita, lo que sea, me pueden escribir ahí. ¡Claro! Bueno, ven un poco molesto como quieras, ven un molesto porque ahora Ricky Martin anuncia que Farifo y rápido todo el mundo se llenan las noticias. Le sale en cuanto periódico hay, en cuanto a noticias, y cuando Estefano salió aquí por primera vez El Tocatón, que volvió para atrás, nadie habló de eso, nadie habló de eso. Además, ¿quién no sabía que Ricky Martin era Farifo, si toda la vida ha sido Farifo? ¿Sabe noticias? Bueno, noticias lo que traigo yo aquí, eso es noticias. Un saludito para mi amigo Jeffrey Kummings, mejor conocido como Jumping Jeff Jeffrey, mi fanita que me está viendo ahora mismo. Un saludo. Vamos rápidamente a la audicia. Lo que está surgiendo aquí. Vamos a ver un video de lo que surgió hace una semana, unas semanas atrás, cuando Joe Bravo se empezó con el ring cruz. Vamos a ver lo que le digo porque está auditoreando. Vamos a ver cuando se enfrentó y vamos a ver lo que ocurrió con el ring cruz y Joe Bravo. Así que ha dicho, pásame el video. Gustavo, tú sabes que estoy haciendo una auditoría general interna de los gastos del presupuesto de la empresa y a ti precisamente se te asigna un presupuesto y tú te estás excediendo. Aquí hay presupuesto para cinco trabajadores y aparecen diez. Tú me puedes explicar eso. Yo puedo entender de alguna forma cómo es que aquí ni siquiera el troque está en condiciones, que son puércolos los que trabajan contigo. ¿Qué se meten ustedes? Un momentito, un momentito. Aquí cuando estábamos antes en la otra administración, aquí las cosas yo las tenía todas completas aquí al día. ¿Qué es lo que está pasando? Se te da un presupuesto para trabajar. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué no se está utilizando eficientemente? Al ring le faltan cosas, la cortina tiene hoyos. Aquí siempre falta algo, aquí siempre pasa algo. Se te da para unos muchachos y pareciera que tienes diez y el trabajo no lo hacen ni el de dos. Resuelve, sale el trabajo. Dime qué explicación tú me das para esto. Mira, mira, mira esto. Aquí nosotros cuando estábamos en la otra administración aquí, las cosas yo las tenía todas completas al día, las cortinas, el trolo yo tenía al día, todo perfectamente bien. Yo solamente te puedo decir que aquí yo estoy trabajando y tengo que mantener todo lo que hay por aquí completo al día. Mira, empezando por ti, yo voy a seguir auditando la empresa completa. Yo soy un administrador. Yo no soy solamente el tipo que se da el guille del puesto que tienen hoy. Yo estoy auditándolos a ustedes y revisándolos a ustedes. Así que te lo advierto. Mira a ver cómo tú llevas las cuentas, porque yo voy a chequear a todo el mundo. Y el presupuesto, sí, lo voy a reorganizar. Pero yo quiero que todo el mundo cumpla con su trabajo. Bueno, mi gente, se los estoy diciendo. Joe Bravo está poniendo en práctica su poder de gerente general. Y muchos cambios vienen ahí, W.A. está haciendo su trabajo. Así que ojo, ojo pelado, ojo pelado con Joe Bravo. Sí. Bueno, en otra información, vamos a ver ahí el momento, el momento en que, en que Dennis y Cruz están discutiendo mientras Joe Bravo, el gerente general, ordenador de la lucha. Pásalo ahí, rápido, rápido. Con su permiso, con su permiso. Joe, yo tengo que hablar contigo bien serio, porque lo que pasó en Noche de Campeones no me gustó. Ustedes me robaron mi oportunidad. Yo le gané a Shane una, dos y tres en Noche de Campeones. Y lo que tú hiciste es revocar la decisión. A mí no me gustó nada. Yo te exijo que tú me devuelvas mi oportunidad por el título, porque lo que tú tienes en esta compañía es un abuso y es tiempo que esto se acabe, ¿ok? Tú me estás entendiendo. Mira, 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 ¿qué estás hablando tú de oportunidades? A mí me han robado dos veces la oportunidad por ir por ese título. Y encima de eso, tu hermanito me hizo una promesa a mí que todavía estoy esperando que me cumpla. ¿Oíste? Mira, yo te voy a decir algo. Sí, mi hermano habló contigo. Eso fue mi hermano. Eso no fui yo, ¿ok? Yo estoy hablando por mi oportunidad. Tú tienes que velar por lo tuyo. Yo estoy ahora velando por lo tuyo. Pues yo estoy velando por lo mío, porque en Noche de Campeones la estipulación era que si sacaban a Diabólico en camilla, yo tenía una oportunidad. Y a Diabólico lo sacaron en camilla. Ok, pero no fuiste tú. Tú no sacaste a Diabólico en camilla. No importa a mí quién lo sacó de ti, pero yo quiero mío. A mí me gusta verlo así discutiendo, pero en la IWA de Joe Bravo las cosas se resuelven encima del ring. ¿Y sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea impresionante. Solo al cerebro intelectual de Joe Bravo se le ocurren cosas así. ¿Sabes qué? Yo ordeno una lucha. Yo ordeno una lucha entre ustedes dos. Y el que gane de los dos se convierte en el retador al campeonato mundial de la IWA. Esa misma noche, el que salga vencedor, yo le extiendo la hoja del contrato y la firma y se convierte en el retador número uno para encontrarse con mi campeón. Es un buen idea. Es un buen idea. Eh, la bola está en su cancha, ¿eh? ¿Vieron eso, mi gente? Muchas cosas se avecina aquí en la IWA. Esto se está poniendo bueno. Se los estoy diciendo. Manténganse aquí en sintonía con la mejor sesión dentro del programa de la Lucha Libre. Esto cuento mío. Bueno. Y también, vamos a ver cuando Noel le pregunta a Deni que quién y en dónde está entrenando. Vamos a ver eso. Les voy a mencionar. Esta semana pasé por tu casa ya en varias ocasiones y me dijeron que estás entrenando y que tienes un entrenador nuevo. Fui a donde normalmente tú y yo entrenamos y me dijeron que hace ya dos semanas tú no entrenas ahí, ¿no? ¿Dónde tú estás metido que va a entrenar también contigo? ¿Y quién es el entrenador ese que me dieron? Tú sabes que tú eres mi hermano, yo te quiero, te adoro, pero ahora mismo hay cosas que no puedo decir. No puedo decir dónde estoy entrenando porque es un secreto y mucho menos con quién. Pero tú, a su tiempo Noel, tú lo vas a ver. Te digo después. Pero Deni, pero ve acá, el raízito es malo.